Hola, bienvenidos nuevamente a Sabor Sinaloa, cocinando con chiquis. En esta ocasión vamos a hacer una pasta, una pasta mexicana, porque lleva puré, pero si la quieren llamar italiana, pues italiana, como quieran, pero la vamos a cocinar juntos. Esta pasta le gusta mucho a mi sobrino Benji y yo la acompaño con diferentes comidas, con barbacoa, con tamalitos, o como usted quiera acompañarla. ¿Quieren cocinarla junto conmigo? Síganme. Bien, aquí tenemos los ingredientes que vamos a usar, queso, una taza y media de queso, una taza de leche, la pasta, dos purés, es como un kilo de camarón o dos libras pasaditas, queso crema, crema agria, barras de mantequilla, cebolla, y a mí me gusta esta cebollita para la pasta, es una cebollita que viene quebrajada, pimienta al gusto, sal al gusto, y nor suiza también al gusto. Ya tenemos el agua lista, yo le eché aceite y aquí voy a echarle la pasta. No sé si voy a echar toda la bolsa, es como 450 gramos, esta caja trae una libra, pero yo voy a usar la mitad, para no hacer tanta, ¿eh? Ahí la vamos a poner, ya tiene el aceitito, le vamos a echar salecita al gusto, para que se cosa bien con su sal, y ahí la vamos a dejar. Mientras, vamos a preparar los camarones que yo le voy a poner a mi pasta. Mientras la pasta se coce, plebos, yo voy a empezar a preparar mis camarones que le voy a echar. Yo primero he hecho la mantequilla, le voy a echar una barra y media. Como voy a hacer la mitad de la sopa, voy a echar una barrita y media, ¿ok? Bien calientita la mantequilla, para ahorita aventarle los camarones. La mantequilla ya está bien calientita, ahora le voy a echar los camaroncitos, ¿eh? Ahí está. Para guisarlos. Luego le voy a echar la cebolla. Son dos cucharadas de cebolla, esta cebollita a mí me gusta porque le da un sabor muy especial. Así que, brajarrita, viene en bote. Pero si usted quiere echarle de la otra cebolla, también le puede echar. Pimienta, una cucharada. De las chiquitas, cucharada, cucharada y media. Ustedes al gusto los condimentos. Y luego, una cucharada de nor suiza. Otra, dos cucharaditas chiquitas. Luego, poquita sal. Como ya lleva nor suiza, le vamos a echar poquita sal. Y aquí vamos a cocer nuestros camarones que le vamos a echar a la pasta. ¡Ah, qué rico huele! Va a estar bien rico. A mí me gusta acompañarla a veces con camarones y a veces no. Pero ya con camarones ya es un platillo que sí amarra. Lo puede acompañar con pan tostado, con mantequillita y muy rico. Ahí te van a estar los camarones. Yo los camarones, ya les dije, me gusta comprarlos. A mí con cáscara, yo los limpio. Les quito la venitas, ¿qué tal? Y los lavo y me gusta mi tamaño. Los cojo el tamaño que quiero. Los camarones, siempre que uno los guisa, se hacen chiquitos. Entonces, cuando es para esto, yo trato de agarrar un camarón un poquito más grandecito del mediano. ¡Miren! Los voy a sacar y los voy a reservar. ¿Ok? Los voy a sacar. Ahí le voy a dejar esa mantequillita con todas las especias que le puse. Ahí la voy a reservar. Y mientras, vamos a licuar lo que sigue. Mientras la pasta está. Una pasta bien fácil y bien rica. Háganla así, plebes. No se van a arrepentir de probar ese sabor que tiene esta pasta. Aquí le voy a echar taza y media de leche primero. Ahí está. Si quieren leche de clavel, ya les dije. Y luego una barrita de queso de esta que les puse. Es una barra de queso crema. También se la voy a echar. Se la voy a echar toda porque a mí me gusta que salga cremosita. Le voy a echar crema agria. Le voy a echar la mitad. La mitad. Si veo que necesita, le pongo más. Pero yo creo que con la mitad, poquito más ya sé. Y luego un puré. Yo voy a ponerle puré y medio para ver cómo me queda. ¿Eh, plebes? Ahí está. Puré y medio. Y luego a licuar. Ya quedó, miren, plebes. ¿Mmm? Hasta, miren, cuando el agua ya está blanca, quiere decir que la pasta ya está, miren. Porque si la deja muy cocida, se desparata. Y así para que tenga una consistencia de durita, no cruda, pero blandita. Así, miren, ¿eh? Esta ya la voy a sacar, la voy a enjuagar para hacer lo que sigue. Miren, plebes, ¿se acuerdan de la mantequilla que reservamos con la cebollita y todas sus especias? Aquí le voy a echar lo que licue. ¿Eh? Aquí se la voy a echar todo lo que licue, ahí se la voy a echar. ¿Eh? Para que vaya agarrando el sabor de todo lo que quedó, de los condimentos. Y ahorita la vamos a probar también de sal. Pero miren, aquí tiene su mantequilla. Su queso crema, la leche, la pimientita, todo. Aquí está. Este es el secreto de la pasta. ¿Eh? La crema esta. Es muy mexicana, plebes. Para que vamos a, con el puro tomate, pues, mexicana. Pasta con camarones. Miren, plebes, la crema ya hirvió. Y ya dejándole hervir, nomás que no se les pegue para que se sazone bien. Eso es importante, que las cosas hiervan bien, bien, para que se concentren con todos sus condimentos. Miren, plebes, ya que está hirviendo todo, ya está lista para aventarle la sopa. Miren, háganla, plebes, les va a gustar. Ahora para sus fiestas navideñas, porque ya estamos en el mes de la Navidad, que festejamos juntos el nacimiento de Jesús. ¿Eh? Miren. La vamos a dejar hervir un ratito, ahí que se concentre, como unos 10 minutitos, más que ahora con la pasta, ¿eh? Para que baje un poquito la crema. Miren, plebes, ya que se evaporó un poquito, ya la crema con el espagueri un poquito que hirvió, le voy a echar los camaroncitos. ¿Eh? Ay, qué rico, ¿eh? Ya los camarones están cocidos y sazonados, fritos, miren. Y aquí mismo, ya que está todo esto, le voy a echar el queso. El queso que a ustedes les gusta, nada de mí me gusta este, ya les dije. El que trae chilito, queso morrón, tiene un sabor especial. Y listo. Ya tienen su pasta con camarones, su quesito y media crema. Miren. El queso se empieza a derretir. Facilísimo, facilísimo y queda muy buena. Ahí está. Ahorita vamos a servir para probarla. A servir nuestra pasta. Miren. Ay, ¿quién te pegó, Lulu? Miren. Siempre se tiene que chorrear uno. No, 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 miren. Mmm, mmm. Pleres, aquí tienen su pasta muy mexicana, con su purecito, crema y sus camaroncitos, ¿eh? Háganla para ahora para sus fiestas. Nos vemos en la próxima. Sabor Sinaloa, cocinando con chiquis. Miren. Sabor Sinaloa, cocinando con chiquis. Miren. 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 Miren.